y lo que hemos visto en los últimos años es una entrada masiva del extractivismo en nuestros territorios y quienes defienden cuidan protegen asesinan y violentan a las poblaciones en gran parte son los militares a nosotros nos han matado compañeros militares nos han matado compañeros el caso de mi mami de berta cáceres es un caso que está muy vinculado con la forma de actuar de los militares entonces qué es lo que vemos que trae esta militarización masiva es el aumento de violencia hacia quienes ejercemos la lucha en defensa de los territorios es también el aumento del patriarcado y la violencia en contra de las mujeres y de los cuerpos plurales entonces más que aportar a la seguridad del país lo que hemos visto es que aporta a la violencia en contra de la ciudadanía y aún también mucha degradación de los derechos civiles entonces ahora los militares nos persiguen nos detienen y se sienten con todo el derecho y el poder de hacer lo que quieran con nuestros cuerpos entonces por eso y desde hace muchos años como organización hemos estado como muchos movimientos en contra de la militarización del continente